Mili, hola soy Silveja y hoy vamos a hacer un reto cada uno se va a traer un poco de leche en la boca y vamos a ver videos de gases de gatos y vamos a intentar reírnos y el primero que se ríe es pierda y escupe la leche, ¿no? Primero vamos vale, dame la maldita leche No, 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 no 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 T 1000 T 2000 Mls Listo, perdí yo, perdón. Mira, la escupí es la leche, querés. Ay, qué asco. Ay, qué asco, Dios mío. Ay, Dios. ¿Estás bien? Ay, Dios. Chévere, ¿no? Ah, sí. Ay, Dios. Bueno, ya vamos uno a cero, Benjamín, me va ganando. Sí. Y este lo vamos a usar para limpiar. ¿Tenés toda la leche con leche? ¿Tenés toda la cara con leche? En serio. Ya tenemos que mover la cámara, ¿cierto? Sí. Espérenos un segundo, ¿sí? Ah, bueno, a ver. Vamos a apoyarla con la leche. Vos primero, dale. Ahora yo. ¡Much, euch, euch, euch! ¡Much, euch! ¡Much, euch! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!